Tras varios días de búsqueda, la Policía Nacional encontró el cuerpo sin vida de la niña de 4 años, María Ángel Molina Tangarife, quien había sido raptada en aguadas en pasados días. El cuerpo de la menor fue hallado 18 kilómetros aguas abajo de donde presuntamente el captor de la menor la había arrojado. Que en el sitio El Carmelo, el río Arma, en la desembocadura con el río Cauca, se encuentra un cuerpo sin vida con las características posiblemente de nuestra querida María Ángel Tangarife. Esto obviamente se logró con toda la búsqueda integrada de las capacidades institucionales de nuestra Policía Nacional y de las autoridades que permitieron a través de un dron identificar este cuerpo. Ya en este momento se encuentran en el lugar todas las autoridades con el fin de realizar la inspección al cadáver. Continuaremos realizando toda la recolección de los elementos materiales probatorios y evidencia física que nos permitan verificar la responsabilidad de estos lamentables hechos. La Policía Nacional dispuso de todas sus capacidades técnicas, tecnológicas y humanas con todas las especialidades, con nuestra Policía Judicial, Inteligencia, con nuestro grupo de Carabineros, con nuestro grupo de Ponalzar, con todos los drones y todo el equipamiento técnico y avanzado para infructuosamente realizar esta búsqueda que hoy lamentablemente informamos con este resultado de encontrar este cuerpo que esperamos ya su identificación de acuerdo a este protocolo que se adelanta. Actualmente, Medicina Legal realiza los exámenes pertinentes al cuerpo de la menor para establecer si hubo o no algún tipo de violencia sexual.